Hola, soy Benji de Grupo Ando Clase Y bueno, estamos acá nuevamente con la banda Haciendo este adelanto acústico Por supuesto que es una canción que va a formar parte del tercer material Y bueno, estamos acá con los chicos La vamos a presentar en forma acústica Así que un abrazo grande para todos nuestros amigos de la radio Para todo nuestro público Y espero que la disfruten Gracias Gracias ¿Dónde está el amor? ¿Dónde quedaron tus caricias? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué momento te lo llevaste? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde quedaron tus caricias? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde quedaron tus caricias? ¿Dónde quedaron tus caricias? ¿Dónde quedaron tus caricias? ¿Dónde quedaron tus caricias? Gracias por ver el video. Buenísimo, loco. Salió en Piola, ¿eh? Llega, amigo. Vamos a mandar un par de saludos. Bueno, dale, Juancho. Te prendí, loco. Hacemos un poquito de ritmo, dale. Y bueno, loco, si me mandan una base Piola, se los mando yo, cabeza. Eso, ahí vamos. Aprovechamos para mandar el saludo a los amigos de Terleu, Rawson, Playa, Gaiman, Dolabor, Madrid, Sierra Grande, Balcheta, Ramos Mejías, Los Menujos, El Maitel, El Bolsón y todas las cordilleras, papá. Gracias por ver el aguante, vieja. Seguimos sonando, loco. Eso es, 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 eso es. Gracias. 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 Gracias.